¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en otro juego en el cual tenemos que reportar anomalías que veamos por la cámara. Por ejemplo, anomalías avistadas. ¿Han sido detectados? Ok, ok. Ya empezamos bastante fuerte. Hay que ver qué es lo que está raro. Supongo que esto botella. ¿Será? No. Baño. Vamos a reportar. Desaparece muy bien. ¿Objeto extra? Ok. Enviando informe. Acá no hay nada malo, supongo. Ah, bien. Era eso. Y supongo que tenemos que hacerlo por horario, por lo que estoy viendo. No sé si ese cuadro está bien. ¿Hola? Ah, ok. No había ninguno extra. Objeto extra en el barrio. Acá, en el dormitorio, no sé si ese cuadro está bien. Vamos a poner anomalía de cuadros. La verdad es que no veo nada malo por el momento. Guitarra, cuadros, supongo que eso estará ahí. ¿Ese vaso? Objeto extra. No se ha encontrado. Ok. Espero que no me esté... ¿Dónde está? Objeto extra. No me esté como poniendo strikes por reportar cosas y que no haya nada malo. Porque... Si no, voy a perder rápido. ¿No se ha encontrado objeto extra? Ok. Ese vaso está bien. Ese vaso también, supongo. No recuerdo haberlo visto antes. Estos cuadros creo que... ¿Qué sería? Pasillo. Anomalía de cuadro. No sé si están bien estos cuadros. Yo creo que no estaban así antes. Y este también da mucho miedo. No son cuadros normales para estar en el pasillo de una casa, ¿no? Ya creo que me aparece ahí como que... No, no hay ninguna. Ok. Entonces también esos cuadros. Ok. Ok. En el baño no hay nada raro. También inodoro. Toalla. Qué raro la toalla ahí puesta. Tendría que estar por ahí. Ok, otra toalla. Acá no hay nada raro tampoco, por lo que veo. Está bastante... Bastante tranquilo. Acá tampoco. Veo nada raro. Se movió aquello. Pasillo. No sé si es uno... A lo mejor estoy loca yo. No sé. Pero ¿estás seguro que estos cuadros están bien acá, por Dios? Para mí que... No están bien. ¿Quién tendría un cuadro de esto? Un cuadro así que asusta a la gente que te invitas a tu casa. Intruso... Presencia de abismo. Puede ser puerta abierta o cerrada. Creo que es una puerta eso, no estoy segura. Pero, por las dudas, vamos a reportarlo. Espero que me lo tome el reporte. Sería mi primer reporte de hoy, de esta noche. Pero... Está... No. Ok. Está bien. No hay ningún... ¿Nada raro? No puede ser que no haya nada raro por el momento. Ya ha pasado como... Media hora. Del juego, ¿no? No puede ser que no haya nada raro. No estoy viendo nada raro. Guitarra... El cuadro... No había otro tipo de cuadro ahí. Pero bueno. Se encontró algo raro. Peligro. Estamos detectando. Pero... Anomalía de cuadro. Vamos a reportar acá. Y acá no hay nada. Ahora que eso sea posible. Pero no estoy viendo nada raro. No estoy viendo nada raro. Nada raro. Ah! Anomalía lumínica. Pasillo. Eso sí se ve. Pero las otras no sé. Esto. El asombro de eso. Estos cuadros, amigo. No puede ser que estos cuadros estén bien. No. Pueden ser. No puede ser. Eh... Ok. Corregido. El pasillo. ¿Qué puedo poner? Ojito extra. Vamos a ver si está bien. Se va a colar y nada. Pero me estamos comiendo nada. No sé si es hoy atrás. Pero es... Como un... No. Vamos a poner a... ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¿Qué? Ah, está en la una. Ok. Pensé que había entrado alguien. O que había aparecido algo. No sé qué es eso. O sea... ¿Qué puedo poner? No. Lo reporté en el pasillo. Tendría que haberlo reportado en el baño. Aunque ya lo reporté, creo. No sé si estaba... Creo que estaba ahí desde antes. ¿Enviando informe? No. Eh... Vamos a reportar acá. En el dormitorio. Objeto extra. Pero yo no creo que la gente tenga un vaso tirado. Eh... Esa sombra... Esa sombra... Esa sombra antes no estaba... O es líquido. Pasillo... Eh... De sombra. Creo que es una sombra. No sé. Esta sombra antes no estaba. ¿O sí? Yo creo que no. Yo veo todo bien por el momento. Ok, entonces sí. No, digo... Arreglarlo del pasillo. Estas sombras también estaban ante... O las estoy viendo recién ahora. Estoy media ciega, me parece. Este juego te hace... Darte cuenta de que... Pasan mucho tiempo... Eh... Eh... Pasillo... Eh... Avería de cámara. Eh... ¿Hola? ¿Qué está pasando? Hola. Por favor, arréglenlo. ¿No? ¿Pasillo? Eh... Distorsión. Distorsión. Wow. No. ¿Qué está pasando? Hola. ¿What? No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Perdí. Bueno, vamos a reintentarlo. No me voy a rendir. Vamos a reintentarlo. Y voy a tratar de prestarle atención mejor a las cosas esta vez. Pero que yo sepa, eh... Han sido detectadas. Ok, ya sé. Ya sé que hay anomalías. Esta caja no estaba antes, creo. Vamos a poner el pasillo. Vamos a poner el pasillo. Vamos a poner el pasillo. Eh... Objeto extra. No veo nada. O sea, este juego está en modo difícil. O no sé. Pero no veo nada yo. No se ha encontrado objeto extra en el pasillo. Bueno, voy a reportar en todos lados objeto extra por las dudas. Pero la verdad es que no estoy viendo nada. Estoy ciega. Estoy ciega completamente. Voy a reportar esto en las sombras. Acá, eh... ¿Dónde están? Anomalía de sombra. Yo creo que esas sombras no estaban antes. Y ya de por sí me avisaron que recién son las 14. Ya me avisaron que hay anomalías y yo no estoy viendo nada. Estoy re ciega. ¿Qué puede ser? Cuadros. El baño supuestamente está bien. Este lugar vamos a reportar en la cocina. Por las dudas, objeto extra. A lo mejor lo solucionan. A lo mejor no hay nada. No estoy viendo nada. Estoy ciega. El título de este video va a ser Estoy ciega. No. No me estaría pasando... No me estaría mostrando el dormitorio. Anomalía. ¿Abería de cámara? ¿O cómo sería? Vamos a poner la vería de cámara. Baño, cocina. Sale de estar. Pasillo, baño, cocina. ¿Nada me está mostrando el dormitorio? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Dormitorio? Ah, ya sabía. Ok. Bien. Reportamos una. Acá está. Este cuadro está bien. Para mí están mal los cuadros. No puede haber este... Este cuadro así. Voy a poner así. Vamos a poner desaparición de objeto. Porque a lo mejor desaparece un objeto y yo ni cuenta lo estoy dando. A lo mejor algún mínimo objeto que no estoy viendo. Seguramente me debo estar perdiendo de algo. No. Bueno, lo voy a reportar en dormitorio. También. Lo voy a reportar en cada habitación. Acá yo creo que eso no va ahí. No sé si estaba al principio de todo. A lo mejor no. Vamos a poner en cocina. Objeto extra. Movimiento de objeto tampoco. No hay nada. No estoy viendo nada. Está la puerta abierta. Acá. O es una ilusión. No, está cerrada. Una ilusión. ¿Qué decía? Que no sé. Tampoco me está mandando un mensaje de que hay algo raro. Tampoco. Vamos a poner dormitorio. Anomalía del cuadro. Yo estoy muy tranquilo. Demasiado tranquilo y raro. Yo creo que me parezca alguien así. De la nada. Te imagino que aparecía alguien en la nave. Esto estaba antes. Pasillo. Objeto extra. A lo mejor estaba antes y yo ahí mandando un reporte. Mandó dos reportes por mandar. Porque la verdad es que no se ha encontrado nada. Ok. A ver, mandame un mensaje. Decime que me estoy perdiendo una banda de anomalías. Porque la verdad es que no estoy viendo nada raro. Nada raro. ¿Qué puedo poner? Fantasma. Anomalía de sombra. Vamos a poner en todos lados. No sé. No estoy viendo nada. ¿What? Ah, es una laguna. Oh, Dios. Eso siempre me asusta. Siempre me va a asustar ese ruido. Porque también estoy acá en silencio viendo atentamente la pantalla y me suena un ruido. Ahí. Eh, se movió en la silla. Se movió en la silla. Eh, ¿qué pongo? Eh, movimiento de objeto. Se movió en la silla. Eso fue fácil. Acá, cajas. Eso, eso ya estaba. Acá hay nada extra. Arreglando. Ok. Gracias. Ya las sombras estaban. Ayer eso no estaba ahí, creo. Sala de estar. Vamos a poner objeto extra. Pero la verdad es que ya estaba eso antes, creo. Vamos a seguir viendo. Arreglado en la silla. Acá no falta nada, creo. Los cuadros están bien. Esos cuadros dan miedo. ¿Quién tiene esos cuadros en la casa? Repito, ¿Quién tiene esos cuadros en la casa? Yo ni en pedo tendría esos cuadros. Yo veo que un día llegas borracho, un sábado, ahí, venís a tu casa y ves esos cuadros ahí, pum, te infartas. Eso se acabó de, se acabó de mover, 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 ok, sí, chau. Eso, se mueve. Bien, lo arreglaron. Veamos, los cuadros están bien. Eso, eso ahí, todo esto parece estar bien. Acá no veo nada tampoco. La puerta está bien, supongo. No sé, parece un sombre eso. Acá tampoco veo nada, no veo nada, no veo nada. Mándame algo, mándame un fantasma, algo que parezca, algo que parezca, algo interesante, mándame, algo en el baño, no sé, alguien ahí sentado en el nodoro, alguien sentado en el nodoro ahí, no sé, con una cara tética, algún fantasma ahí, muy feo. Este mapa debe estar en modo fácil, porque, esto estaba antes. Eh, se está moviendo, sí, se está moviendo, en la cocina, movimiento de objeto. ¿Se está moviendo? Sí, ¿no? Sí, se está haciendo más grande. No estoy loca, no estoy loca, se está haciendo más grande. Por favor, arreglenlo. ¿Cómo que no se ha encontrado? Entonces objeto extra. No puede ser que eso esté ahí, se está haciendo como más grande, y ahora se está haciendo más chico. ¿Qué onda? ¿Por qué? No lo toman. La guitarra, sí, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, esa guitarra. Ahora me... Pero... ¿Distorsión? ¿Distorsión? ¿Se está haciendo más grande? Sí. ¿O no? Sí, se está haciendo más grande. Está re loco eso. ¿No sí? Ya está bien. ¿Viste? Yo sabía que no estaba loca. Yo sabía que algo raro había ahí. Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. A ver... ¿Qué otra cosa encontramos? Por acá veo que está todo bien. Eso ya... ¿What? 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 ¿Cómo que falta un componente? Demasiada... Ok, lo intentamos.